Birmingham es una ciudad situada en el centro de Inglaterra, en el condado de West Midlands. Con una población de alrededor de un millón de habitantes, es la segunda ciudad más grande del Reino Unido y la tercera área metropolitana con cerca de dos millones y medio de habitantes. La ciudad tiene una rica historia que se remonta a la Edad Media, cuando era conocida por su producción de artículos metálicos. A lo largo de los siglos, Birmingham se ha convertido en un centro importante para la fabricación y la industria, y ha sido el lugar donde se han llevado a cabo importantes innovaciones, como la Máquina de vapor de James Budd y la primera fabricación masiva de lapiceros. Se expandió rápidamente en términos de comercio y población. Con el tiempo, la ciudad se diversificó para incluir industrias como la electrónica, la ingeniería y la tecnología, y se ha convertido en un importante centro de investigación y desarrollo que cuenta. Con una amplia gama de sectores que incluyen la banca y la creatividad. Birmingham ha experimentado muchos cambios a lo largo de los años, incluyendo la destrucción y la reconstrucción durante la Segunda Guerra Mundial y la renovación urbana en la década de 1960. Hoy en día, es una ciudad vibrante con un patrimonio diverso y una oferta cultural en constante evolución, que incluye galerías de arte de renombre mundial, museos, teatros y festivales. La ciudad ha experimentado una gran transformación en las últimas décadas, con proyectos de regeneración urbana y de infraestructura que han mejorado significativamente su apariencia y funcionalidad. También, su vibrante vida nocturna y su escena gastronómica en constante evolución hacen de Birmingham un destino popular para aquellos que buscan una experiencia urbana única en el Reino Unido.